Economía comunitaria 5. Conclusión. Se puede decir que, la colaboración comunitaria reduce de manera importante el consumo, gasto, y la contaminación, permitiendo al mismo tiempo que nos acertemos de manera personal con otros en la búsqueda de soluciones comunes a problemas compartidos. Una pregunta importante aún queda sin respuesta. ¿Acaso compartir es suficiente para conseguir el control sobre el cambio climático? La respuesta a esta pregunta genera controversia. Muchos están habidos por decir que no. Los entusiastas de la economía comunitaria inmediatamente dicen que sí. Buscando ser objetivo, se deben considerar varias condiciones para tomarse en cuenta. La respuesta corta a esta clase de pregunta es de las que tienen que decir. Si, este, nuevo, modelo para el desarrollo humano es suficientemente poderoso para afectar las tendencias del cambio climático, y... no, no es suficiente por sí solo para controlar el cambio climático. El cambio climático es tan grande, requiere del esfuerzo de mucha o toda la gente, y en distintos niveles. Veamos esto a detalle. Gente escéptica se pregunta si compartir tiene el poder de afectar el cambio climático. Enunciaré algunos datos que podrían dar luz en esta discusión alejándonos de las simples opiniones. Datos que se pueden consultar en la página de Scope 3, hablan sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas en relación con el uso de bienes y servicios en nuestra sociedad, fueron publicados y reconocidos por el Instituto Mundial de los Recursos, WT y por sus siglas en inglés, y el Fondo del Carbono. Las emisiones se generan por la actividad en los siguientes rubros. Extracción y producción de materiales comprados y combustibles. Actividades relacionadas al transporte en vehículos que no son propiedad suya, ni controlados por usted. Actividades que implican consumo eléctrico. Actividades relacionadas con desechos y su disposición. Actividades subcontratadas. Etcétera. Compartir bienes usando las herramientas disponibles para tal fin reduce significativamente el número de bienes consumidos. Reducción es el primer paso en la estrategia de las 3 R para reducir el consumo de recursos nuevos, lo cual redunda en la reducción de la contaminación. Compartir y rentar cosas para obtener un beneficio financiero es una buena estrategia contra la subutilización de los productos. La reutilización es el segundo paso de las 3 R. Aparentemente, compartir es un mecanismo efectivo para lograr reducir la actividad y los niveles de contaminación generados por la mayoría o todas las fuentes indirectas de emisiones mencionadas en la diáscope 3. Lo más importante es que la colaboración comunitaria tiene un potencial de reducción de las emisiones asociadas a estos conceptos aún mayor con la característica potencial de mejorar el entramado y la justicia social. Si estas consideraciones teóricas son correctas, compartir es la herramienta adecuada para ayudarnos a controlar la contaminación. Uno de los argumentos en torno a que la economía comunitaria es insuficiente para controlar el cambio climático es que este sistema únicamente puede funcionar dentro de poblaciones donde el acceso universal a Internet sea una realidad. El problema es que los países en desarrollo típicamente carecen de este servicio, por lo tanto los beneficios de compartir únicamente se verán en traducidos en mejores condiciones de sustentabilidad para las sociedades de los países desarrollados. Sin embargo este argumento tiene algunas fallas. La renta entre particulares es una actividad importante para la economía comunitaria, pero no es la única en que se fundamenta. Típicamente, los niveles de consumo en países desarrollados son sumamente altos cuando se les compara con los de países en desarrollo. Existe documentación que habla de una producción significativa de gases de efecto invernadero por parte de las naciones desarrolladas. Por lo tanto aún si la renta entre particulares fuese la única actividad que sustentase el modelo de consumo colaborativo, y esto fuese el único fundamento de la economía comunitaria, lo cual no es cierto por lo que se ha expuesto previamente, estos mecanismos aún son suficientes potencialmente para afectar significativamente el cambio climático. Tendencias futuras. Este, nuevo, sistema tiene un gran potencial para hacer una reducción importante en la huella ecológica que dejamos como sociedad. Sin embargo cualquiera puede coincidir en que el gran potencial no es lo mismo que acciones reales o hechos consumados, este sistema no se construirá solo para llegar a ser todo lo que necesitamos. El número de estudios académicos sobre estos temas aún es limitado, su desarrollo está guiado por las necesidades de la sociedad, debemos tomar ventaja de la inercia social que ha adquirido este movimiento, y darle la mejor dirección posible, en un ejercicio consciente, planeado, activo, para obtener los beneficios que se proyectan en estas etapas tempranas.